Bueno, esta reforma que tenemos entre nosotros, para las y los jóvenes de México, que se inserta en el contexto de la política social, pues desde luego es muy positiva, no abundaré en más de lo que ya han comentado aquí todas las legisladoras, legisladores de todos los grupos, estamos de acuerdo en Movimiento Ciudadano en estas políticas, respaldaremos el presente dictamen y lo haremos con convicción porque creemos en Movimiento Ciudadano muchas cosas, pero en este contexto quiero mencionar tres, creemos en la justicia social, creemos en las y los jóvenes como agentes de transformaciones políticas y sociales y creemos en la necesidad de propiciar un estado de bienestar y emprender procesos de justicia intergeneracional en nuestro país, es decir, pensar en las próximas generaciones de mexicanas y mexicanos y en las instituciones que les vamos a dejar. Por ello, el día de hoy en este debate me gustaría darle una vuelta a la tuerca para hacer algunas acotaciones y precisiones porque creo que desde la mayoría legislativa, que sabemos que es artificial e ilegal, se han dicho muchas falsedades a lo largo de todo el día con total impunidad sobre el asunto que estamos discutiendo. Y pues el despotismo mayoritario podrán usarlo para probar cualquier cosa con su mayoría, pero no les va a servir para ganar los argumentos ni mucho menos para ocultar la verdad. Por ello, en primer lugar, hay que decir que el presidente saliente que tanto se ha mencionado el día de hoy, pues ha sido un enemigo de la justicia intergeneracional. Es decir, es un presidente que no pensó realmente en las próximas generaciones de mexicanas y mexicanos, que tomó decisiones regresivas sin mirar hacia el futuro. Y para muestra tres botones muy evidentes, muy evidentes, la militarización, el medio ambiente y la salud. Estamos a favor, diputado. Ya mencionamos aquí que la militarización de la seguridad y de la administración pública dilapida los esfuerzos para construir un México con paz y justicia. Es decir, condena a las próximas generaciones, a las y los jóvenes de los que tanto hemos hablado, a repetir un modelo fallido y les complica la posibilidad de realizar un cambio de fondo en la estrategia de seguridad. El medio ambiente, este gobierno que concluye, pues ha sido el enemigo público número uno de la naturaleza, devastación ambiental por doquier, obstaculización de las energías limpias y una obsesión tercermundista con las energías fósiles que nos condenan a un futuro, a las y los jóvenes con decisiones regresivas que nos llevarán a un rezago en el futuro próximo. Y salud, porque aunque se empeñen e insistan en negarlo como si nada hubiera pasado, durante este sexenio se desmanteló la salud pública y se engendró una crisis que cobró vidas humanas, que llevó a más de 30 millones de personas a no tener acceso a ningún servicio de salud, incluido mayoritariamente jóvenes. Y que incluso de manera inédita en el mundo disminuyó la esperanza de vida de las y los mexicanos. Si un gobierno empeña la salud de las próximas generaciones de las y los jóvenes, si un gobierno lastima la naturaleza y nuestro entorno y si además condena a las y los mexicanos a perpetuar un modelo fallido de seguridad pública, pues creemos que no podemos decir que ese gobierno realmente piensa en las y los jóvenes. Concluyo entonces, Presidenta, reiterando que en Movimiento Ciudadano tenemos la convicción de respaldar a las y los jóvenes, de impulsar procesos de justicia intergeneracional en nuestro país. Pero es algo que se tiene que demostrar con acciones de gobierno, con visión de futuro y pensando en las próximas generaciones de mexicanas y mexicanos. Gracias. Muchas gracias, diputado Vázquez Agüet. Consulte la secretaría al Pleno.